Para todos los amantes de ir a las ferias, las ferias de los Lotiquillo, estaremos el 20 de este mes en un gran bonito torneo, luego a la noche estaremos en un carnaval junto a Grupo Bombón, ahí un mano a mano, así que para todos los que viajan allá a las ferias, es allá en Lloranzán. Y vamos con esto que suena el 19 de enero, estaremos en los Lotiquillo. Junta a Grupo Bombón.